Bueno pues estamos aquí en el preguntas y respuestas, yo me llamo Jorgamepolla y bueno pues estamos aquí Estamos aquí con Gamerolistic, hola buenas Hola muy buenas a todos Y con el señor de espacial gamers aquí en el preguntas y respuestas Y bueno pues nada, comento ¡Que no me llames así cabrón! Con el señor portafolio, ¿no? Con el señor portafolio Con el señor portafolio Con el señor portafolio Etiquetas xqx Bueno pues empiezo yo con las preguntas de señor de especial ¿Qué le pasa a tu micro? Pues es que es una imitación china del Sony Se llama Sobit Pues señores, aparte de eso el señor de espacial también pregunta ¿Por qué tienes voz de encocao mental? Porque mi madre me la dio ¿Qué opinas de Oscar el gato? Osea mi gato Que es el puto amo Igual que su dueño ¿Vas a hacer un campeonato de refactor? De momento no Porque ya Bueno Porque estoy en 23 No por 2 También pregunta ¿Has conseguido el nombre de la francesa? No 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 Es que es el nombre de la francesa Va Potencia de tu PC Please X Oye me he cansado de responder esto de la potencia Te reviento la puta boca 8 GB de RAM Tarjeta gráfica NVIDIA GTS 630 Intel Core i3 3,3 GHz De acuerdo Suficiente Vale, ahora Le toca a Espacial Leer preguntas Vale, pues aquí tenemos otra del señor Espacial, que en realidad soy yo Eh, no, no, entonces la leo yo No, no, la leo yo Y pregunta ¿Has jugado al Barbie Dreamhouse? Sí, ya sé Llevo jugando 4 meses al Barbie Dreamhouse Y estoy pasándome la campaña Todo pepí, bam, bam Y bueno, pues si queréis lo subo al canal Bueno, ha sido un error decir eso Dejadlo en los comentarios Si queréis que lo suba Ahora a mí el comentario Sube Barbie Dreamhouse Yo lo veo ahí Sube Barbie Dreamhouse Bueno, ahora Ahora tocas Ahora tocas las preguntas Del señor Carles YouTube Eh, bueno ¿Para cuándo el partner? Pregunta el señor Carles Ya va a salir ¿Sí? Al final la amiga esa francesa ¿Qué? Nada ¿Me pagas el viaje a Jaka para ayudarte con la francesa? Te lo pago Y ya quien quiera, vamos Aquí, aquí, aquí Me apunto, vale Ahora el señor Adrian99F1 Lo único que pregunta es ¿Qué componentes tiene tu PC? Bueno, pues Los recomina atrás y los verás Vale Vale Eh, te toca al espacial Leer las preguntas de Rainer Vale Eh, sí Rainer PS3 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 8, 9, 7, 8, 35, 14 Pregunta ¿Quién es tu camello? ¿Quién es tu camello? ¿Quién es tu camello? ¿Quién es tu camello? Emanuel Bien ¿Por qué tu cana se llama? No, Sesama Sesama Yurgameplay Porque no, por lo primero que se me ocurrió Vale ¿Qué volante tenés? El ShinriWiSRWNS1 ¿Quién es tu actriz porno favorita? Valentina Napi Dislike Dislike Billion Harper o Nicole Aniston Nicole Aniston ¿Es Aguirre mala gente? Mucho ¿Quién coño es Aguirre? Espera No sé por qué pregunto si es tan evidente que sí ¿No? ¿Qué dices de Juanito el Trabuco? Pues que es una bellísima persona Aunque no lo conozco de nada Solo por el nombre es súper bella Perfecto Ahora Señor de Espacial Leerá otro más Las preguntas de Un tal Gamer Ulichi Que debe de ser el putísimo amo Sí, sí Me toca No lo conozco de nada Pero No está en llamada Pero bueno ¿Te mides? Sí, me mido ¿Mides? Mido Bueno ¿Te la mides? Mido No childa Para que lo que ya sabe Hostia, es más alto que yo Hashtag información Yo 175 Jamajitas Hacks Hacks que usa sin link de descarga No, no, no Espera Falta ¿Te la mides? Falta ese Ya lo has preguntado No, no Te la mides Vale Te la mides Muchísimo Todos los días, cuando me levanto, digo, no voy a medir a ver. ¿Hacks que usas si vienes de descarga? Bueno, pues si os habéis que entendéis. Pues no usas hacks. Que me pase su droga sumi o algo. Que me pase su droga o su reglaje sumi. ¿Fumas? No fumo. ¿Lo has probado? ¿Fumas crack? ¿Fumas? ¿Fumo a Audis? Sí, sí, ya me he leído esa pregunta. Se nota al crack, se nota a mí. Sí, sí. Esto lo ha pegado un José. ¿Sabes que no puedes oír de mi pregunta? Lo sé. Es una gilipolle de pregunta esa, pero bueno. ¿Sabes qué? ¿Eh? ¿Sabes que fuma? ¿Pero Audis es un crack? ¿Tienes proyección en YouTube? Pues no. ¿Has tomado alguna titi? Desgraciadamente con la francesa no. ¿Te gustan los penes? Me encantan. Todas las mañanas desayuno penes. Joder. ¿Alex es gay? Pues hasta que no demuestre lo contrario, sí. ¿A José le gustan que le enculen? Sí, le gusta que le encules tú. ¿Cuánto tiempo estarás en YouTube? Hasta que me canse, imagino. No sé. Esa pregunta es un poco... Un poco... ...prisionando. ¿Lo haces preguntas o no? ¿Cuántas visitas y subs esperas llegar a tener? Pues no sé, con 700 subs como mucho, espero. Y 100.000 visitas ya vale. No sé. Es por decir algo. Cuando te retires de YouTube, gastarás lo que te quede en partners de putes. Sí, claro. Y te invitaré a tío Ulises y a Carlos. Que me lo piden. Vale, ya la has expuesto la otra. Y dice... Un saludo tío. Un saludo tío. Un saludo para Ulises. Tío. Gracias tío. 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 Porta... Portafolios. Portafolios. Vale. A ver, portafolios. ¿Cómo coincidimos? Ah, gracias. Ahora... Las preguntas del señor José María Martínez, mariconazo. Gordo, gordo, gai, te amo. ¿Qué nombre completo de tu hack? Pues... En la descripción tenéis mi hack, chicos. Y la segunda y última pregunta es... ¿Crees que puntuaremos en Xtreme esta temporada? Pues... Si entrenamos y tenemos suerte... Eh... Sí. Aunque me... Me imagino, vamos. Aunque me dijo que fallara... Si fallo esta pregunta que me lo va a recordar el resto de mi vida. Y es muy... Es muy... No lo sé. Bien, perfecto. Ahora las señoras del... O sea, las señoras. Las preguntas del señor Alex García. Vale. ¿Alex García te ibas a decir? Sí, ibas a decir. ¿Qué? 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 Vale. ¿Qué opinas de tu madre? No, vale, no. ¿Qué opinas de tu volante? Pues que al principio, cuando no... Hostia, un mosquito en mi ventana. Lo voy a matar. Dejar de respirar en el micro, please. Lo voy a matar con una pajita. ¡Uy, Dios! Casi. ¿Sabes esto que haces una bolita de papel y lo tiras una pajita? Sí. Pues así casi mato al mosquito, tío. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué opinas de tu volante? Pues que si no entiendes mucho de volante, este parecerá la hostia. Pero cuando te lo compres, te vas a dar cuenta de que no es ninguna maravilla. Vale, ¿has comprado leche? Eso lo pregunto yo también. Sí, pero es infectosa que se viento lea antes. Ah, bien. ¿Crees que haré podido en MagniCourse? Vale, esta pregunta ya te la respondo que no. Adivina por qué. Adivina por qué. Adivina por qué. Gracias por ver el video.